Que lo que, que lo que mi gente, RunRD En la casa El día de hoy estamos nada más y nada menos Que en mi servidor muchachones Y andamos en este Porsche Y bueno, porque ando en este Porsche Porque recuerden que mañana Claro que si, en el video de mañana Tendremos lo que es la continuación De la serie, si Dios lo permite Entonces Voy a ver, voy a probar este Porsche Muchachones, y dependiendo Lo que corra, pues yo me quedo Con el, y he hecho la carrera con este O si no, conseguí Otro vehículo, así que Vamos a ver que lo que Yo le voy a dar una probar Recuerden que una vez yo he hecho una carrerita Con este Porsche, y le gané Con quien tenía que echarla, obviamente Así que, estaremos Probándolo Yo creo y digo Que en verdad, corre heavy Heavy, heavy el vehículo, creo yo Una cosa a veces es que Uno crea, y otra es que Que funcione, ustedes entienden O sea, que realmente Corra Pero, ahora no vamos a dar cuenta Así que Vamos a esto Cuando se ponga rojo Nosotros le damos Amarillo Arrojo El carro, ey, pa'nde va Palomo El carro corre, mi gente Pero siento que no corre O sea, corre Corre mucho Pero él podría dar más De ahí Habría que ponerle, que se yo Más caballo de fuerza Muchachones ¿Por qué se lo digo? Porque Verdad que esto tiene Motor atrás Porque es un carro Que promete Realmente Muchachones Entonces Yo lo que voy a agarrar Y voy a pasar por el dealer Ahora Voy a ir a ver Que hay en el dealer Algún vehículo Que me interese Realmente Porque Ya me doy cuenta Que este vehículo Como que Él está bueno Pero no está Dique O sea Lo que me mete A 300 y pico Me quedan 20 pases Para yo hacer El video de paso rápido Muchachones Puede ser entonces Que Si Dios lo permite Esta semana Ya Esta semana Hoy es jueves No, el jueves no Yo creo que La semana entrante Ya Si Dios lo permite Ya Podría ser De lo que es El paso rápido El paso rápido Es que usted puede pasar Por el Por el peaje Sin necesidad De tener que darle La vainita Y de aceptar Pero vale una moña Hacer eso Muchachones Vale Una moñita Yo gasté como Bueno Yo no gasté tanto Yo gasté como 3 millones Por ahí Pero Ustedes saben Que tengo ya Como 2 Como 2 meses De la vida real Muchachones Sin dar un golpe De carácter Le está dándole a eso A veces que aparece Que se buguea Y vaina Pero eso es normal Eso son cosas Que pasan Eso son cosas Que pasan Realmente Y nada Mi gente Estamos activos El sábado Hay evento El sábado Así que Ten pendiente Porque viene Una creatividad Super dura Muchachos Si Dios Claro que si Lo permite El sábado Vamos a tener Una ruta Pero Pero Que loco Hay con Esta chanting Hola señorita Yo creo Yo creo que un señorito Loco Que haces Deja a ver Que haces Por aquí Todo bien Todo bien Gracias a Dios Que haces por aquí Por la ciudad Vamos a ver Que es lo que es Yachi Yo creo Tú me escuchas Por casualidad Pon un sí Si tú me escuchas Oíste No yo creo que Oíste Todo bien Tranquilo El químico Paseando Su micro Está desactivado Cuando una gente Me dice así Mi gente Automáticamente Ok Háganme ponerle Ok Ah ok Ok Que bueno Que bueno Nos vemos luego Esa pues Es una mujer Muchachones Pero ya me dio duda De una vez De que De que su micrófono Está desactivado De una vez Me dio duda Pero de una Yo no confío Muchachones Me puedes regalar Algo de dinero Dame Regalarle algo No porque sea mujer Le voy a regalar Un millón Cien mil Diez mil Cien mil Un millón Ahí tiene algo Para lo dulce Yo le doy algo No porque sea mujer Muchachones Velo ahí Soy comprometido Soy casado Señorita Mira intento Dice que enviamos Un beso Eso es un hombre Ok ok Nos vemos De nada Son tiguerazes Mi gente Hay que rechazarla De una vez Esa pinche Interesada Hay que rechazarla Porque ella no va a jugar Con los sentimientos De nosotros No 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 Nada de eso Y yo digo que es un Es un hombre Como quieran Muchachones Eso no me lo quita nadie Así que Si usted conoce a alguien Aquí Por la ciudad Y usted no conoce Dique lo que es O sea Si usted no escucha la voz No confíe Hay pileta de mujeres Muchachones Pero Siempre Escuche la voz primero No se deje No se deje Lleva a decir Que de que es una mujer Que vaina Mentira Mentira Escuche primero La voz Cuando usted Entonces Escuche la voz Usted Ahí mismo Usted confía Pero No es fácil Vamos a ver Lo que Lo que cogemos Hoy Gladiador Jeep Gladiador Hyundai Vagani RTX Subaru Supra Plata Negra Koenig Toyota Corolla Toyota Silvia Toyota Cura Mercedes Benz Habio un Audi Antes Durisimo Yo no se como Que se llama Canal Cybertrop Está agotada La Cybertrop Tengo que traerle un video Por cierto Mi gente De la Cybertrop Probándola y todo O sea Como viene De fábrica Es uno de los vehículos Que más corren Del servidor Para que ustedes sepan Porque Obviamente Es un vehículo Eléctrico Y por eso Ese vehículo Corre Más De lo normal Muchachones Seguimos buscando Por aquí Está agotada Loco El Silvia Twitch Turbo Ese vehículo Es durisimo Loco Duro 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 El Acheroke También agotado O sea Todos esos vehículos Que están agotados Ustedes son unos Afortunados ¿Por qué? Porque son vehículos Muchachones Que si se agotan No vuelven O sea No hay forma De volver De la única manera Que usted puede volver A obtenerlo Es si usted Entra a Discord Y usted agarra Por ahí Y lo pide Pero De lo contrario No No hay manera Realmente Seguimos buscando Deja ver Matt Claren Agotado También Loco What the fuck El Nissan También agotado Ya Ese carro me gusta Loco Ese carro me gusta Pila 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 Muchachones Pero no de la pila Rayová Dejen ver Eh Me dale pa' los lados A ver una cosita Que no se ve mal Yachi Está agotado Dios mío Loco Tenemos este Tenemos este Ese yo lo tengo ya Pero ese yo no lo tengo Ni ese Mira Este es Supra Yo lo pudiera comprar De Supra Pero Está agotado También Ya tendría que comprarlo Con dinero Real Para que ustedes Entiendan El otro Supra Todos los Supra Están agotado Los carros Exclusivos También están agotados La Uru El Maserati La Ranch El Bugatti El Bugatti O sea Fíjense que Que los vehículos Que O sea Vamos a decirlo Normales Vamos a decirlo así Son vehículos que están ya Ocupados Vehículos ya que 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 ya la gente No lo tiene Entonces Déjame Uff Voy a coger Me lo voy a poner rojo ¿Qué es lo que dice? Usted no tiene suficiente dinero ¿Cuál? ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? Voy a tener que ir al banco Muchachones Y saca a par de pesos Ahora ¿Cuál pregunta señorita? Vamos a ver Que la La señorita No va a hacer una pregunta Aunque yo no sé Si es señorita O es trabuco XD Mi gente La palabra trabuco ¿Cómo yo puedo trabajar mecánica? Ah Tiene que Tiene que postularte Para eso Hablamos ahorita Tú te postula Por la discordia Por ahí En la discordia Tú entras a la discordia Y abren Un ticket Y pregunta O va a la sesión trabajo Y busca Dice mecánico Y ahí Entra ese discor De mecánico Me cago en todo Muchachones Como dicen Me cago en todo Y disculpen la palabra Disculpen Disculpen la presión Muchachones Disculpen Ese carro Hay que armarlo En verdad Así que Volvemos Bueno en breve Paudero Bueno ya estamos por aquí Estamos por aquí Muchachones Entonces Vamos ahora A buscar dinero El banco O eso Ya che la tipa Es liquido Del vehículo Loco Ah no Conche la velocidad Estos tigres No le roncan a la vida El único Tesla Que de gasolina Está aquí Muchachones Este Elon Musk Como dice Como dice Maduro Elon Musk Elon Musk Maduro un hijo de Su madre A ver Milloneta Papá Milloneta Vamos a ver ahora Si no voy a tener cuarto Para comprar Tenía una molla Acorda Muchachones Pero yo creo Que este vehículo Me va a dejar En quiebra Literal Literal Me va a dejar En quiebra Mi gente Yo les voy a dar Una recomendación A ustedes Cada vez que ustedes Agarren y lleguen O se parquen En algún sitio Pónganle seguro A su vehículo Porque Ahora están llegando Unos robavehículos Que agarran Y se lo están Demantelando Entonces Usted lo que va a tener Es un problema Arriba Esa vainita Ah que ya yo Lo tengo Es vehículo Ese no lo podemos Comprar para eso Que yo lo tengo Ya Este no lo tengo No se le cambié El color Pero Tenemos la plata negra Tenemos el Kohenny A ver Tenemos Este Uff Ese me gusta Ese Yo le voy a dar con ese Muchachones Obviamente Lo voy a poner De rojo Ahí Este se llama Toyota GTR8 Bueno Entonces Yo lo que tendría Que hacer Es agarrar Bueno Yo lo voy a dejar Ese vehículo Yo lo que tengo Que hacer ahora Muchachones Agarrar En verdad En verdad Y Llevarlo Llevarlo a tunear Ese vehículo Vamos a ver Si hay mecánico Si no hay mecánico Sería ya Para mañana Déjame ver Yo creo Que este vehículo Es un vehículo En verdad En verdad Exótico Déjame subirle Bueno No se le sube Mi intención Es la que va Pero yo creo Que es un vehículo Exótico En verdad Déjame bajarle Los cristales Se ve Bien por dentro Un vehículo Deportivo Realmente Yo le cambiaría La rueda Le cambio La rueda Le cambio Bueno Dependiendo Cómo se vean Las otras Ya eso Lo estaremos Viendo más Adelante Yo Trataré De mañana Traerle El otro Video Tuneando Vamos a ver Cuando viene A ver Le cambio El color Le ponga Otro Que color No se todavía Pero puede ser Que se lo cambie Dependiendo El tono Que le ponga A la goma Muchichones Porque si no me equivoco Los hierritos rojos Que tiene dentro Del vehículo Yo se lo puedo cambiar Y entonces Claro que si Se lo puedo cambiar Porque yo no puedo agarrar Y hacerme el chivo loco Y ponerle uno Que me Que me guste más Que este rojo Cuando viene A ver De rojo Lo tiene Todo el mundazo Ustedes saben Que a mi me gustan Los colores Extraños Y hacer La diferencia Así que Vamos viendo Que lo que Tenemos el paso Rápido Muchichones Por eso No tenemos Que agarrar Y bregar Con eso Sé que tengo Una semana Diciéndolo Pero ya Faltan Que pase 19 veces Para que eso Se termine Ojito con eso Ojito Con eso Muchichones Vamos a ver Obviamente Que ese video De paso rápido Muchichones Eso no va a durar Nada Eso va a ser Un fun fun De una vez Porque es un video Que no es tan largo Aquí no hay nadie Es que está muy temprano También Muchichos En verdad Está muy Pero muy Temprano Mi gente O sea Le digo temprano Que está temprano Con cojones Son como las 6 De la mañana Para que ustedes Tengan una idea Actualmente Cuando yo estoy Haciendo este video Para que ustedes Vean que Que todo Tiene Tiene un esfuerzo Y tiene claro Que si Lo que es Un sacrificio Muchachones Pero todo Por ustedes Para que ustedes Se sientan bien Y para traerle Contenido De calidad Estoy loco Por terminar La serie Muchachones La serie Lo que vieron En el directo Que estábamos haciendo Ayer La serie Está súper dura En verdad Y es una serie Que vale la pena Usted agarrar Y verla Muchachones Así que Nada Recordándole Mi gente Que estamos En mi servidor Con Roleplay En la descripción Del video Estará lo que es La IP De dicho servidor Gracias a cada uno De ustedes Por quedarse Hasta este punto Del video Quizá Hoy me pase Como me pasó Anoche Que me pasó Anoche Que yo estaba Aburrido Muchachones Y normal De la nada Dije yo Déjame hacer un directo Hice un directo Lo que entraron Muchísimas gracias Y lo que no También Entraron Hubo un pico En la transmisión Como de 54 Por ahí No entran todos Pero Entran unos cuantos Que es Lo importante Y ya yo creo Que podemos dejarlo Hasta aquí Muchachones Recuerden suscribirse Al canal Y dejar su hermoso like Porque no No sigo En verdad Porque O sea Ustedes vieron Que el mecánico No estaba ahí Realmente Yo pienso Que este vehículo Se le puede sacar Más De lo que da Yo pienso Así que Esperen Esperen En los próximos videos Mi gente A ver Que es lo que Y a ver Si gastamos Lo del paso rápido Claro que si Para yo traer ese video Y el video También de la Cybertrop Que lo tenemos Pendiente A enseñarselo Como viene Desde Foul O sea Cuando usted la compra Y eso Que es un video Que yo sé Que muchos de ustedes La quieren ver Para el que no sabe La Cybertrop Es un vehículo Un vehículo exclusivo Un vehículo Que solamente Que si usted Lo ve en la calle Eso significa Que ya la han Comprado Con dinero real Que es un millonario De verdad No di que Ustedes saben Ustedes saben Lo que yo le estoy diciendo Y nada mi gente Recordándole claro Que si Que esto fue En mi servidor Run Real Play En la descripción del video Estará lo que es La IP de dicho Servidor Nos vemos Hasta la próxima Y deje Su hermoso like Valle Déjelo Allá abajo ¿Dónde está El palito arriba? ¿Lo dejó? Ok, ok Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye No Que rompe la pedra Que rompe la pedra Servidor de mía Mucha tiro Concha tu madre